Bucles Despertos, Asdin, Album Stig, Marilch, Mr. Browns, Adil Fianni, trágatelo, Dim Dimek, trágatelo DJ, DJ, bucles despertos, Bilbo rapero que estás fuera de fecha Solo pose, inquieto en tus gestos, NSK 100% respeto, ghetto es ghetto Tu estilo a la máquina del tiempo, chichi, amigas en el control de la merca, bichi Todo por pasta, sumar miles y miles, a los míos, si los ves ni los mires LSK, Street Players, a tu estilo le hacemos, triples mates Mr. Brown, DJ, le diseñamos un traje, nos llevamos tu merca, tu chilo La calle es calle, la calle es delito, sois unos borjas falsos, falta estilos Mis hombres reales os mantienen en vilo, mantenemos el vicio, empecemos viendo gramos M-S, Street, M-S, Street, M-S, Water, T-E, 7K, el trácer al cofras, tu chistes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!